La temporada 2017 para el básquet Atlético Rivadavia y nos ha venido a visitar el profe Luis Mercado. Luis, ¿cómo vas? Bueno, buenos días Ricardo y a toda la audiencia. 2017, temporada número 7 del básquet Atlético Rivadavia. Así es, séptimo año consecutivo. La verdad que un logro nuevamente poder seguir con el básquet. Bueno, hay expectativa porque digo, uno que conoce a los chicos, que está en contacto con los chicos de básquet, están esperando el comienzo del año. Sí, sí, la verdad que bueno, después de unas largas vacaciones volvimos a retomar. Estamos pintando un poco las líneas de la cancha junto con los chicos. Algunos chicos que se han ofrecido y bueno, estamos organizando bien lo que va a ser este año. Así que bueno, tratando de mantener lo que se hizo el año pasado y los años anteriores y bueno, agregando lo que se pueda a nuevos, ¿no? Luis, me decís, estamos pintando la cancha. Están pintando el gimnasio Roberto Berna, pero al mismo tiempo pensando en entrenar con las categorías que son competitivas, U13, U15 y U17 en el polideportivo. Sí, sí, en realidad, bueno, ahora que se hizo el piso de parque en el polideportivo, la idea sería dar un aprovechamiento con nuestra actividad, ¿no? Pero bueno, también dependemos de los horarios que haya en el CEF y bueno, en base a eso poder acomodarnos para meter las categorías que se puedan. También tenemos que adaptarnos a los horarios de escuela de los chicos, de educación física, como para que no coincidan con los entrenamientos. Así que bueno, por eso también los horarios de los más grandes no están del todo establecidos y bueno, el lunes vamos a arrancar con horario y días provisorios. Lo mismo que el lugar, vamos a arrancar todo en Atlético y después cuando nos den la autorización en el CEF y se firme el convenio y se haga todo lo que hay que hacer, por ahí aprovechar alguna hora allá. Y bueno, los sábados es lo posible también jugar allá. Los partidos de liga o amistosos allá en el CEF, pero bueno, dependemos de los horarios y de la decisión de Alejandra, que es la directora, y Damián Morales, que es el regente. Que bueno, el año pasado de hecho estuvimos trabajando mucho allá y bueno, después como se construyó el parque, ya en esa hora ya no pudimos trabajar más y bueno, después finalizó el año. Así que este año la idea es meterle trabajo allá también. Luis, la idea es arrancar también con Escuelita, con Premini, con todos. Sí, 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 las categorías de siempre. El profe Juan Castro va a estar con los más chiquitos, que es Escuelita y Premini, y yo voy a estar con los más grandes, que es de Minibasque hasta U17. Bueno, obviamente divididos por edades y de lunes a viernes va a ser el trabajo. Bueno, ¿te cambian los equipos de los competitivos este año? Sí, la verdad que sí. Bueno, en U13 vamos a tener un equipo bastante, digamos, nuevo, porque son chicos que ven todo el Minibasque y bueno, se van a tener que adaptar rápidamente a la categoría U13, que por ahí es más competitiva, bueno, es otra a la movida, ¿no? Y bueno, en U15 y U7 nos van a quedar equipos bastante consolidados y todos siguen yendo normalmente. Y bueno, la idea por ahí sería pelear dentro de los equipos de la liga, como lo venimos haciendo. La idea es seguir en competencia con la liga de Trenquelau, que con la BTL. Sí, sí, en realidad sí. Bueno, por ahí el año pasado pasó que se hizo un muy buen torneo de apertura, después lo que fue el resto del año se desorganizó un poco y bueno, nosotros también fuimos víctimas de esa situación, ¿no? Pero bueno... Sí, no quedó muy en claro cómo fue el final, porque quedó un campeonato sin resolver, los chicos que iban punteando ahí, que habían ganado prácticamente todos los partidos, fundamentalmente la U13, se quedaron con ganas de un nuevo campeonato y demás. Sí, 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 en realidad pasa eso, pero bueno, también para pasarse a otra asociación se requieren muchos requisitos, precisamente. Y bueno, no es tan fácil como parece, pero bueno, en un futuro por ahí la idea es trabajar más seriamente en este sentido, ¿no? O sea, es decir, bueno, trabajamos para jugar todos los fines de semana y que sea un trabajo mucho más exigente, porque en realidad, ¿viste? Muchas veces uno no sabe si va a jugar el finde o no, ¿viste? Y pasan estas cosas, estos malos entendidos que, bueno, ¿viste? Cortan un poco la actividad. Tal cual. La idea es arrancar el 6, como me decías, con actividad en el gimnasio de atlético y después ir viendo los días y los horarios en los cuales van a estar entrenando en el polideportivo. Sí, sí, en realidad, bueno, debido a la comunicación con la gente del SEF, por ahí ellos están definiendo sus horarios y los días de trabajo de los profes del SEF, y bueno, nosotros en realidad, como te decía, nos tenemos que adaptar a esos horarios libres que van quedando. Entonces ir ocupando esos espacios en el polideportivo. Y después ellos no tienen problema en darnos esos horarios, pero bueno, hay que firmar un convenio, hay que hacer una serie de papeles como para nosotros poder entrar a trabajar ahí. Y después, bueno, obviamente, cuidar las instalaciones, respetar las reglas que tienen que ser. Y para el comienzo de esta temporada hay un evento en el cual están trabajando, que tiene que ver con una clínica de tres días para todos los chicos de Atlético de Rivadavia. Sí, en realidad es una clínica que quedó pendiente del año pasado, del fin del año pasado, pero bueno, creímos más conveniente hacerla a principios de este año, por varias razones. Primero por el tema económico y segundo por un tema organizativo, que bueno, por ahí el año pasado no llegábamos, así que bueno, este año arrancaríamos con esa clínica de un reconocido entrenador, como para también darle más incentivo a los chicos para lo que viene del año, y que sigan entrenando. Tal cual, tal cual. Bueno, tenés expectativas buenas para este año. Sí, en realidad sí, y bueno, como te decía, un equipo 15-17 que está bastante consolidado, chico que uno ya conoce desde hace varios años, y bueno, en base al sondeo que hicimos con Juan Castro y Seba Hernández, la cantidad de chicos se va a mantener, va a ser buena, y bueno, eso también es un incentivo, y seguramente se va a plantear la idea de por lo menos un viaje largo para cada categoría, y bueno, que los chicos compitan lo más posible. Pero bueno, necesitamos siempre el apoyo de la municipalidad, de los padres, del club, como para también poder empujar todos del mismo lado, porque por ahí uno solo intenta hacer cosas, pero muchas veces no es posible. Pero bueno, necesitamos un trabajo en conjunto para poder concretar todo lo que planifiquemos. Bueno, ¿y cómo andan de pelotas y demás elementos de entrenamiento? No, sí, o sea, en realidad hicimos también un sondeo de la cantidad de pelotas que había, y bueno, siempre material falta, o sea, lo ideal sería tener una pelota por chico, pero bueno, la verdad que la realidad de todos los clubes es así, no alcanza muchas veces la plata, y uno se ajusta a un lado para poder cubrir otras necesidades. Pero no, estamos bien, quizá haría falta alguna jirafita más para los más chicos, o sea, con los aros bajos, pero no, después el resto de lo que son pelotas, conos, bueno, pecheras, hicimos una compra de pecheras ahora desde la subcomisión, así que bueno, estamos trabajando bien. ¿Y la indumentaria para los días de competencia está bien? Está bien, sí, sí, eso también estuvimos revisando con CEBA, y bueno, los conjuntos más o menos coinciden con la cantidad de categorías que hay, y bueno, por ejemplo, si un día se plantean dos o tres categorías en un mismo encuentro, nosotros podemos cubrir esa necesidad. Ya está. ¿Ya hay alguna fecha ya para algún amistoso, algún encuentro? No, la idea, bueno, es arrancar este lunes con un trabajo más bien de adaptación, bueno, teniendo en cuenta todo este periodo que los chicos tuvieron de vacaciones, y bueno, ir conociendo los grupos, ir viendo cómo están, y bueno, hacer un trabajo, por eso, desde acondicionamiento físico como para lo que resta del año, y después, bueno, empezar de a poco con el trabajo más bien técnico, de corrección, de construcción, y bueno, ya de a poco ir metiendo en lo posible la clínica, el segundo fin de semana, y ya el tercero empezará a jugar, si no arrancaría la liga, empezaríamos con algún amistoso, cosa de que los chicos también estén en el ritmo. ¿Cuándo tienen reunión de la liga? ¿O ya hubo? No, hasta el momento no hemos recibido novedades, pero como pasa todos los años, por ahí se arranca tarde, y después se quiere terminar el año el 30 de diciembre, y bueno, nosotros por ahí desde el club siempre damos nuestra postura, que es bueno arrancar una reunión previa, que arranque en febrero, y que vos tenés tiempo de organizarte, un calendario bien armado, pero bueno, eso muchas veces no está, y uno se tiene que adaptar. Bueno, y este año tenés que dirigir un seleccionado, según lo que dijo la gente de la liga. Sí, sí, la verdad que bueno, el año pasado fue una locura, hubo un intercambio con un profesor, un entrenador de otro club, y bueno, nada, por una decisión personal decidí dejar el seleccionado, y bueno, este año si se presenta la posibilidad, pero bueno, la idea es que sea lo más serio posible, ¿no? Algo bueno. Bueno, Luis, estaremos ahí acompañándolos el lunes cuando arranquen, y bueno, agradecerte que hayas venido a visitarnos. Bueno, Ricardo, los horarios seguramente los vamos a compartir después en Facebook, y bueno, te lo voy a pasar a vos para que lo compartan en el máster. Nos faltan definir algunos pequeños detalles sobre las categorías, por lo que te decía hoy de acomodar bien los horarios, y bueno, ya después, a partir del lunes vamos a estar trabajando. A Juan Castro, que es el profe lo más chiquito, lo van a encontrar los martes y jueves de 5 y cuarto a 7 y cuarto. Ahí está. Y yo voy a estar de lunes y viernes, bueno, depende del día, pero a las 6 y cuarto, hasta las 9 y media seguro vamos a estar ahí. Así que bueno, para los chicos nuevos que por ahí deseen arrancar a probar el básquet, o deseen ir a darse una vuelta, están más que invitados. Y bueno, los que ya están... Te vas a encontrar con algunos que han crecido durante las vacaciones. Sí, sí. Hay algunos que han... He visto algunos que han crecido. Ayer vi algunos que fueron a pintar, o por fotos que he visto en estos días, y las caritas más largas... Sí, 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 han pegado un estirón, han pegado un estirón. Van creciendo. Bueno, Luis, gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes. El profe Luis Mercado, del básquet de Atlético Rivadavia, pasaba en vivo en la mañana de la radio, presentado de esta forma.